En River y Olimpo. Y también van a estar el próximo fin de semana en el Superclásico. ¡Qué buen centro para Piku! ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡De River! ¡Y él lo hizo! ¡Pisculichi! ¡Pisculichi de cabeza a los 21 del segundo tiempo! Dice que River aquí en Bahía Blanca le está ganando a Olimpo. Por 1 a 0, el gol, el gol de River. El que lo canta, el que lo grita y señala Gallardo es Pisculichi. Bendito fútbol, ¿no? Porque Nico Singer decía, hay que tirársela por arriba a Lario. Miren el centro que saca Driuzzi sobre el pie de Parnicel. Jorge Bоч天 que ganó aloria alиков. Monica tenga que gerarsela por arriba a Lario. ¡No! ¡Vamos a citarlo! 把它appudor, cántalo, cántalo. ¡Desdecirرب3, lágrup, cántalo! ¡Beré, tuérrum! Gracias.